Hola, ¿qué tal? Campus León de la Universidad de Guanajuato tiene variedad de eventos para ti. Acompáñame a ver cuáles son. La colección Pascual, un atisbo, exposición del acervo de la Fundación Cultural, Trabajadores de Pascual y del Arte ACE, permanecerá hasta el 26 de mayo en sede Forum. Además, se llevará a cabo la segunda reunión sobre las aplicaciones de la ingeniería física en la biomedicina del 7 al 9 de mayo en sede Campestre. Y en el marco del Día Mundial contra el Tabaco, se llevará a cabo la Semana de la Salud Cardiovascular del 7 al 9 de mayo en sede San Carlos, Campestre, 20 de enero y sede Forum. Y todo está listándose para el segundo coloquio de Ciencia Política y Administración Pública, Elecciones 2018, que nos depara que se llevará a cabo del 9 al 11 de mayo, no te lo puedes perder. Y si quieres ver una muy buena película, tendremos en el ciclo de cine Artistas Mujeres, la película La Chica Danesa, que se presentará el viernes 11 de mayo en el Audiovisual 1, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de San Carlos a las 12 del día. Y en lo que corresponde a Cine Martes de Terraza, el 8 de mayo a las 8 de la noche, se proyectará la película Ame y Yuki, Los Niños Lobos. Te esperamos con todos tus amigos. Y finalmente podrás echarte una cascarita en el torneo Relámpago de Fútbol, que se llevará a cabo el 18 de mayo de 9 a 16 horas en la División de Ciencias e Ingeniería DSD Campestre. Estas actividades van dirigidas a los alumnos del Campus León. Así que armen sus equipos, al menos conformados por una mujer. Están todos invitados a nuestros eventos y si quieren saber más acerca de ellos, pueden consultar la página www.ugto.mx-campus-león-calendario. Yo soy Tere Vieira, nos vemos en la próxima. UG, me inspira.